Dice de una navidad, espero se hayan pasado una navidad y noche buena al lado de sus seres queridos en paz, en armonía y tranquilidad. Y como lo dije en el programa pasado, no es necesario llegar a estas épocas decembrinas para perdonar, para pedir perdón nosotros, hacia los otros. Y encontrar primero es encontrar paz en uno mismo y después tener paz con los demás, ¿no? Estamos en un mundo que somos parte de él, ahora sí que es como recíproco, uno gira alrededor del mundo y el mundo gira alrededor de uno mismo, ¿no? Al final de cuentas todos tenemos una razón de ser en esta vida, ¿no? Y pues bueno, como les digo, siempre es bueno decir te quiero, te amo, en su momento dar abrazos, besos, pedir disculpas, todo lo que como les comenté en la emisión pasada. Hoy estamos, imagina, no, hoy quiero compartirles que en el trabajo hubo nueve lesionados, hasta donde yo me quedé el doctor de allí de trabajo, que atiende a muchas personas en el aeropuerto. Pues sí, este, atendió ocho accidentes hoy, ¿no? Unos graves y otros críticos y cuando venía para acá saliendo del trabajo, una custodia se lastimó el pie, iba en silla de ruedas y pues quejese, quejese, ¿no? O sea, por eso les digo, siempre no se esperen a que llegue Navidad, Año Nuevo, mejor, siempre digan te quiero, perdóname, este, te perdono y cositas así. O que al final de cuentas hoy estamos y mañana no sabemos si estamos, este, presentes, ¿no? Y nunca dejar nada, nada, nada pendiente. También el buen Gustavo nos comparte, dice, un homosexual no puede inundar sangre porque tiene una vida sexual activa y puede contagiar VIH. Bueno, en ese tipo de rareza, porque yo le diría rareza, no mitón, bueno, digamos, si es una persona homosexual, como dices tú, con vida sexual activa, pero es muy responsable de su sexualidad, tiene sexo con protección y ahora sí, él tiene sexo con sus parejas, ya sean ocasionales o con su pareja ya de por vida estable. ¿Vale? Digo, al final de cuentas, por eso siempre uno se hace estudios para saber si estamos bien, si estamos como que bailando en la tablita o si ya eres portador de VIH. Oye, ahí sí ya sabemos que de plano no podemos donar sangre, pero sí, también recordemos que por medio de los tatuajes tienen que pasar de tres a seis meses para poder donar sangre. Y por eso se realizan los estudios, ahora sí, antes, para poder analizar si tu sangre sirve para donar, o yo, o no, anteriormente pues no se podía, porque no había como que esa conciencia en donar sangre. Y más cuando eran, este, compartidas agujas con una persona para inyectante drogas y cositas así, ¿no? Al final de cuentas. Bueno, existen personas inmunes al SIDA. No todas las personas están en riesgo de contraer VIH, ya que existe un número por pequeño de individuos que es inmune al virus que lo provoca. Según los expertos, ello se debe a que tienen un tipo de células llamadas CD8T. Si bien pueden infectarse con el virus, este no causa efectos sobre su cuerpo, por lo que nunca enferman la SIDA, solo portan el virus que lo provoca. Lo mismo les ocurre con otros virus, bacterias y parásitos. Bueno, en ese sentido que nos dice, estas pequeñas investigaciones, si conozco y es un cuate que está en Tabasco, y en su tiempo el buen Arturo Villegas, él presentaba estos síntomas, ¿no? Que tiene VIH, pero nunca su cuerpo lo manifestó. Hasta ahorita, hace unos añitos, mi amigo Villegas ya está tomando retrovirales, digamos, ya empieza más a manifestarse el virus en él, ¿no? Pero tampoco era drástico. Y, digamos, mi amigo de Tabasco, pues él sí, sigue con su vida sexual activa. O sea, nunca le he preguntado si realmente en todas sus relaciones sexuales usa preservativo. Digo, al final de cuentas su vida, ¿no? Y él sabe si lleva la responsabilidad, ¿no? Pero yo, si lo vieran, es un tipo de un 80, marbosito, gordito. Digo, al final de cuentas, o sea, ni quien diga que tiene VIH, ¿no? Ay, imagínense, esas como rarezas o coincidencias que nos pone la vida en ese tipo de situaciones, ¿no? Con VIH. Cuando se quiere buscar la fuente de una condición como esta, hay que averiguar quién fue el paciente cero. En el caso del virus, era Gaetanogas. Ese francocanadiense que trabajaba como sobrecargo pudo haberse contagiado en uno de sus viajes y pasar la enfermedad a otras personas, en lo que se le diría el origen de la distribución de SIDA en Norteamérica. Y pues bueno, vamos a poner un poco de música para darle variabilidad a la emisión del día de hoy. Y vamos a ver qué encontramos. Ah, miren qué les parece. Este es de Moloco y muchos cuando la escuchen luego, luego el beat, la van a identificar porque este fue un soundtrack de la película Batman y Robin, o Batman Forever, algo así. En donde va bajando y sale la hiedra venenosa, Edward Nygma y el Capitán Frío. La recordarán y, bueno, verán que hoy sí hice una pequeña selección muy exclusiva. Como que dije, yo quiero eso para mí. Esto es Vintage y regresamos. 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 ¡Suscríbete! 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 No te pierdas el programa de Transicionando todos los miércoles en punto de las 9 de la noche a través de Pride Radio, la radio diversa, en donde hablaremos acerca de sexualidad, mitos, tabús y todo lo referente al cuerpo psíquico, cuerpo físico y cuerpo energético, con tu amiga Jimena dos Santos. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Bueno, bien, es una fusión de Curiozi o SIDA Arte, ¿no? Al final de cuentas es una fusión de todo, ¿no? Digo, no es como un programa de Amorbo, pero, este... es algo así. Y, pues, bueno... El buen Angelito nos dice... Que tan cierta es la teoría Que el VIH fue transmitido Por un gorila Bueno Esto es lo que Nos ha manejado Desde En los años 40 Que se descubrió el VIH En África Y recordemos que fue una población de Somalia Al final de cuentas Nada es cierto Digo El paciente cero como nos Habíamos enterado Yo no sé En ese sentido que tan cierto sea Pero si sabemos que El VIH es un Virus que es este El Chimpancé, gorila, simio Ahora si al ser primos Hermanos del ser humano Pues si tenemos similitudes O igualdades en ese sentido Yo no sé que tan Cierto sea pero Luego el este El buen José Luis También le pregunté yo Que ese Que tan cierto es la teoría O más bien Es el Ahorita les digo bien Si ese es una rareza O coincidencia Que pase eso con el VIH A lo cual Él nos respondió Pues no son rarezas Son mecanismos naturales Que siguen Los virus Para adaptarse A lo largo De su evolución A este A diferentes especies Y de esta manera Ampliar su Su rango de infectividad Lo que si sucede Es que hay virus Que se les llama Zoonóticos Esto quiere decir Que son virus Capaces de infectar A diferentes especies O dar saltos De una especie A otra Como lo que se cree Que pasó En relación Al virus De inmunodeficiencias De simios Al humano En donde se cree Que el virus humano Digo más bien Donde se cree Que el virus De los simios Dio un salto Zoonótico Hacia el humano Adaptándose Y de esta manera Este Pudiendo infectar Al humano Bueno Como nos dice El buen José Luis Recordemos Que él es Especialista En virología ¿No? Entonces Ángel Como nos dice Se cree Que así pasó Que exactamente Un gorila Contagió A un ser humano ¿No? A ver Dice El buen Arturo Vargas Ya sabía Ya me extrañaba Que no opinara Pero me encanta Que esté aquí No logro entender Bien el concepto Pero dice Que los mosquitos Si pican A una persona Con VIH Y luego pican A otra persona Sin ser portador Y si lo pica El mosquito Ya tiene VIH Pues seguro